En Villaguay, la salud de los niños es una prioridad de todos. Por eso, en los comedores municipales se preparan 400 raciones diarias de alimento que garantizan proteínas, grasas e hidratos para niños en crecimiento. Este alimento se provee a niños de 1 a 5 años. Villaguay previene la desnutrición y ayuda a criar niños sanos y fuertes. Villaguay, centro de Entre Ríos.